Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a echarle un ratillo que en estos días que van a llegar digamos de fiestas, de emociones, de sorpresas, pues quizá venga muy bien el tema del que vamos a hablar hoy. Muchos de vosotros me habéis preguntado a muchos niveles, digamos desde distintos puntos de vista, sobre las taquicardias. Las taquicardias que, como estoy diciendo, pueden venir, pueden deberse a distintos factores. Así como hay distintos, bueno, digamos un escalones, escalones de taquicardia. Hay taquicardias que pueden deberse, por ejemplo, a lo que os estoy mencionando, a una gran emoción, por ejemplo, las fiestas, ansiedad porque llegue un momento u otro, por ejemplo. También se puede deber al estrés, al insomnio, a los nervios que causa, lo que os estoy diciendo, por ejemplo, en una misma cola para entrar a un recinto, digamos para una fiesta navideña, esa ansiedad, esos nervios por entrar, por empezar la fiesta, incluso pueden acelerar, digamos, el corazón, que es lo que es una taquicardia. Ya digo, incluso viendo, por ejemplo, un partido de fútbol para aquellos que lo vivan mucho, pues les puede producir taquicardia. Una cosa que, digamos, según los especialistas, no es una cosa que conlleve, digamos, un serio peligro. Si bien, si a una persona tiene, digamos, le sucede muy a menudo, aunque sea por cosas de estas, pues bueno, su corazón va a andar muchos más kilómetros en el mismo tiempo y quizá, pues, dure un poquito menos, o sea, viva. Se puede dar la posibilidad de que viva un poquito menos, ¿no? Pero no es por eso que conlleve un gran riesgo, por ejemplo, de un ataque al corazón o similares. Ya digo que luego hay otro tipo de taquicardias que son, digamos, más graves y debidas, digamos, a distintas afecciones, de las cuales, en esas, bueno, no voy a entrar porque eso es para eso, para especialistas, con tratamientos comprobados y probados, incluso, digamos, máquinas, por ejemplo, de fibriladores y temas de esos. O sea, ya digo que en ese tema no vamos a entrar, vamos a entrar en esa taquicardia que nos da, nos puede dar, ya digo, por uno de estos motivos. También esa taquicardia puede dar por distintos motivos, por ejemplo, por tomar mucha cafeína, muchos refrescos, por ejemplo, de estos energéticos que llevan también mucha cafeína, incluso, aunque no al mismo nivel. Pero sí que la teína del té sucede exactamente lo mismo. Mucha teína también podría provocarnos nerviosismo, taquicardia, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que incluso medicamentos para afecciones corrientes, como puede ser para una fiebre, por ejemplo, o tratamientos para la alergia, también suelen producir taquicardia a muchos niveles. Si bien supongo que la mayoría de las veces los médicos y demás, pues, avisarán a, digamos, a los pacientes, por decirlo de alguna manera. El tema está en que, para ver un poquillo el tema este, daros cuenta que muchos de vosotros me habéis preguntado, pues, que al consumir, por ejemplo, marihuana, cannabis, os ha, eso, os ha dado un acelerón el corazón, os ha dado una taquicardia, cosa que ya digo, si es, no es una cosa frecuente, simplemente en ocasiones puntuales, por ejemplo, de que fumáis cannabis, sobre todo en poca cantidad, quien lo hace, digamos, asiduamente tiene menos problemas, pero quien lo hace puntualmente, alguna fiesta o similares, sí le suele ocurrir, o sea, en poca cantidad le pasa, por ejemplo, como a la fumaria, una planta que os he recomendado en especial para las jaquecas, las migrañas y demás, que ya sabéis que en el canal hay muchas listas de reproducción, entre ellas, pues, de remedios naturales, y bueno, no voy a entrar en el tema este, porque ya sabéis que los que queréis ver los vídeos, en el canal hay una gran cantidad de temas beneficiosos, como suelo decir, del que podéis sacar provecho. Ya digo que esta fumaria pasa un poquito como con el cannabis, o sea, en cantidades, en pocas cantidades, puede producir hipertensión, que es también lo que puede, o sea, en pocas cantidades produce hipertensión, en muchas cantidades produce hipotensión, o sea, baja la tensión. ¿Qué pasa con el cannabis? Pues que en pocas cantidades sube esas taquicardias, en de que una persona está, digamos, más acostumbrada a fumar o consumirla asiduamente, porque recordad que el mismo tabaco, el fumar ya puede provocar, por ejemplo, hipertensión. Daros cuenta que la hipertensión, digamos, que puede estar muy directamente ligada a las, eso, a estas taquicardias, por decirlo de alguna manera. Por eso lo estoy relacionando a ver si lo podéis entender. O sea, daros cuenta que la marihuana, en pocas dosis, o sea, para quien lo consume, digamos, puntualmente, le acelera el corazón. Pero al que lo consume, digamos, de manera más habitual, es quizá todo lo contrario. Aunque sí, por ejemplo, una persona que fume marihuana, quizá el primer cigarrillo que se fume al día, o consuma de otra forma, bien mediante aceites, infusiones y demás. O sea, esa taquicardia con la primera toma quizá se le note, aunque sea una persona que la tome habitualmente. Aquí más o menos estoy hablando más desde la experiencia que con datos médicos. O sea, de que ya estar fumando, por ejemplo, muchos años, aunque sea a un nivel eso, con conocimiento, ya sabéis, pero habitualmente, por ejemplo, como macapeta, pues esa, digamos, hipertensión que puede provocar al que la consume, bueno, esporádicamente, pues a macapeta le sucede todo lo contrario. Por ejemplo, recuerdo hace unos meses, fui, bueno, me dijo, fui al médico a una cosilla y me dijo, joder, pero si tienes la tensión, la presión arterial de un niño. Digo, pues esto es lo que hay, primo. Dice, sí, sí, dice, está hecho un fenómeno. Digo, lo único que tengo un poco jodido es la espalda y la boca. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Esto es lo que hay. Para los demás, macapeta, eso, por dentro y por fuera está hecho un chaval. Bueno, la cara a lo mejor parece un poco más viejillo. Pero bueno, a lo que íbamos, el tema está en que, daros cuenta que el THC es vasodilatador, o sea, eso, en principio, ayuda a bajar, digamos, la presión y la tensión arterial. ¿Por qué? Porque esa presión arterial, al, bueno, dilatarse más los vasos sanguíneos, pues la, eso, la mantiene mejor, la, bueno, te hace pasar mejor esa presión arterial, para que os hagáis una idea. Pero como digo, hay muchas plantas que nos pueden ayudar sin necesidad de plantas, como por ejemplo la fumaria o la marihuana, que, bueno, pueden darnos alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque tan pronto nos pueden dar hipertensión como hipotensión, según las cantidades, según los momentos, según el tipo también, por ejemplo, daros la cuenta de la marihuana, por ejemplo, el THC quizá te dé un poquito más de hipertensión, te revolucione, pero por ejemplo el cannabinol, el cannabidiol, pues te relaja al más, o sea, es todo lo contrario, te bajan las pulsaciones, por decirlo de alguna manera. Ahí vuelvo a lo mismo, o sea, en pocas, aunque sea, digamos, una marihuana más índica, más, con efectos más sedantes, pues esa planta lo que va a hacer si la tomas esporádicamente, en principio es eso, quizá te puede acelerar un poquito el pulso, aunque sea simplemente eso. Pero al que la toma más, eso, más habitualmente, por ejemplo, muchas personas que la toman para dolores crónicos, enfermedades muy graves que tienen para calmar dolores, pues exactamente, los tiene más tranquilos, más tranquilizantes, sedantes, eso, más habitualmente con un, ya sabéis, con un tratamiento regulado y eso, testado bien, con personas que tengan experiencia, tengan sabiduría sobre estos temas. Ya digo que hay mucho que hablar sobre este tema, pero volviendo a las taquicardias, por ejemplo, para calmar un poquito las taquicardias, estas repentinas, pues una de las cosas que viene muy bien es refrescarte bien la cara, el cuello, incluso la asila, o sea, respirar, tirarte unos minutos respirando tranquilo, intentando eso, controlar la respiración para que ese corazón se vaya calmando, o sea, como eso, incluso concentrarte e intentar meditar un poquito, es tan fácil como eso, bajar esas taquicardias, luego, pues eso, a nivel de esa hipertensión, que, como ya os digo, esos ya son otros temas, pero hay muchas plantas que, como os estoy contando, no pueden subir la hipertensión, o tenerla por, bueno, porque tenéis esa afección, ya digo, la taquicardia, la alta tensión arterial, por decirlo de alguna manera, van muy relacionadas, a veces, quizás no siempre, pero sí, según los especialistas, o muchos de ellos, pues, bueno, pueden tener una relación bastante estrecha. Ya digo que, por ejemplo, para calmar esta hipertensión, para bajar esta hipertensión de forma natural, podemos tomar, digamos, distintos alimentos, distintas plantas, infusiones, de las que os muestro, que nos van a ayudar. Por ejemplo, la calabaza es una planta que nos va a ayudar a regular la hipertensión, ya digo, nos va, es, digamos, un poquito hipotensora. También el ajo, el ajo porro, el ajo silvestre, que como sabéis, bueno, ya sabéis que tanto del ajo como del ajo porro hay vídeos en el, el ajo porro es el ajo silvestre. Hay vídeos en el canal, si los queréis revisar, y una de sus propiedades es, también, que son hipotensores, nos van a ayudar a bajar esa hipertensión, por decirlo de alguna manera. Tomar mucha limón, y bueno, cualquier fuente de vitamina C, también nos ayuda contra la hipertensión. Ya digo que todo esto son, digamos, descubrimientos o, bueno, investigaciones que hay de los especialistas, de los investigadores, de los médicos y demás, que hay que ir siempre contando con ellas a la hora de, bueno, exponer, ya digo, datos de estos, apoyados un poco en la experiencia, en los conocimientos de uno, también apoyarse en los conocimientos, en las investigaciones de los demás, para, bueno, ya sabéis, para cuadrar un poquito la información. Ya digo que, por ejemplo, la vitamina C, la fuente, es una fuente de poder para bajar esa hipertensión, y también, como no, digamos, una gran fuente, digamos, de poder para tratar esa hipertensión muy buena, o sea, según hay muchas investigaciones de las que he leído por ahí, que aseguran, además que, bueno, lo puedo, ya digo, según mi experiencia, alguna vez me las he tomado de que, aunque de vez en cuando me tomo algunas, ya digo, alguna vez, por algún eso, algún, alguna subida de tensión, por alguna emoción, alguna sorpresa, alguna historia de estas, me he tomado algunas infusiones de hoja de olivo, por ahí tengo un par de vídeos también hablando sobre ello, y las infusiones de hoja o de olivo nos van a ayudar un montón contra la hipertensión. Ya digo que, para, hay por ahí un par de vídeos para aprender a recolectarlas, de dónde, cómo y demás, otras propiedades, por ahí tenéis otros vídeos. Y ya digo, muchachos, que, bueno, pues, como hemos echado aquí ya un ratillo, hemos hablado un poquillo de este tema, tanto de las taquicardias como de la hipertensión, siempre hay que tener cuidado de que llegan estas fiestas, recordar que, bueno, hay muchos, bueno, bebidas, muchas situaciones que nos pueden alterar, y bueno, dado un momento, pues, nos puede, digamos, causar algún problema ya. Aunque es tan fácil como he contado, digamos, hace un momento, esa taquicardia es, bueno, tranquilizarse, lavarse un poquito la cara, un poquito tal, refrescarse, respirar tranquilo, y, bueno, si sabes que hay algo que te lo ha provocado, pues, intenta eso, evitarlo, digamos, para evitar esas situaciones, o empezar a controlarlo, empezar a ver cómo se puede controlar de una u otra forma. Yo ya sabéis que aquí he echado un ratillo, he intentado dar unos apuntillos, para los que os pueda valer, para los que os pueda ayudar, y como siempre os digo, pues, bueno, feliz existencia por estos días que siempre la gente se, bueno, las personas se dedican, se ofrecen felicidades, ya sabéis que a mí me gusta más que feliz día, feliz Navidad y tal, pues, feliz existencia, y eso, pues, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.